Hola amigos, ¿cómo anda Blancas Palomitas? Estamos aquí en un nuevo video, muchachos en esta ocasión vamos a correr unas carreras con lo que viene siendo este McLaren, amigos ya lo tengo mejorado Y tomando conciencia, está mejorado un 80% porque está mejorado todo, pero hasta el nivel 4 está mejorado todo, así que lo tengo que fusionar hasta 6 estrellas Porque está mejorado a 4 estrellas, y eso sería un 80%, así que si mejoro las otras 2 estrellas, ahí si va a estar al 100% y lo tengo que mejorar con piezas y todo eso Así que bueno, pero vamos a jugar unas carreras contra los autos, contra mejores autos también, porque hay autos que tienen más estrellas, pero bueno Vamos a empezar con todo, que tenemos eventos y vamos a empezar Por acá tenemos un Dodge, de los nuevos autos que salieron, tiene una estrella más que yo, pero bueno, no sé si está muy mejorado porque puede ponerle una estrella Puede fusionarlo una vez más, pero no comprar nada de equipo, así que va a seguir siendo lo mismo Así que bueno, vamos a meterle con todo, con mi McLaren Vamos, ahí se nota la diferencia de arranque que tengo, aunque esté poco mejorado, así que no me imagino lo que va a ser este auto cuando esté mejorado Pero bueno, cada auto mejorado también tiene su cosa, pero bueno, ahí se me puso a la par, pero bueno, le gané la curva Ahí está, perfecto, gané, impresionante Más rapidito que él, pero bueno, será por la conducción que tuvo él, no sé, por acá nos enfrentamos contra un Lamborghini, amigos Contra un Lamborghini También de los nuevos que entraron Así que bueno, ahí va, Lamborghini Huracán Evo Está muy zarpado ese auto, yo lamentablemente no lo tengo, pero con mi McLaren estoy chocho Estoy chocho, así que nada, ahí tomamos una curva, perfecta curva Y nada, lo importante de esta carrera es tomar bien las curvas, porque miren, 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 miren Vamos, 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 vamos Tomar bien las curvas acá, bueno, acá, bueno, se me abrió un poquito, pero bueno Tomar las curvas bien es clave Así que nada, ahí vamos, vamos, vamos Y... O sea, ganamos Yo recomiendo no chocarse ahí la meta, porque si no, no cuenta, amigos Sí, ya lo probé y perdí Pero bueno, acá nos enfrentamos contra el mismo auto, bueno, otro, o sea, un Lamborghini, Evo Eh... Speeder, todo, pero de distinta persona Y como pueden ver, unos colores divinos Unos colores divinos que daba gana de dejarlo ganar Pero bueno, eh, que se le va a hacer La... el auto acelera Y cuando mi auto acelera Nada, de ese día Vamos, ahí vamos Me encantan las luces del McLaren por atrás, amigos Me encantan las luces del McLaren por atrás Uff Vamos, 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 vamos Yo cuando vi a este auto pensé que ese alerón se levantaba O estaba levantado y no, nada que ver, está pegado el auto Tipo, solamente está en la línea del... del... del alerón No sabía eso yo, pero bueno Me decepcionó un poquito ahí el McLaren, pero... Me encanta igual Uh, acá contra este... Contra el mejor de los Lamborghinis que entraron Miren Lamborghinis centenario, amigos Miren, qué pedazo de auto Vamos Salimos con todo Vamos, 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 vamos Mira qué autazo, por Dios Ah, ahí me agarró la alarma Mara mía Pero bueno Eh, vamos Eh, no, no me pensaba levantar a las 12, eh Nada, de ese día También si no saben lo que pasa cuando llegas tarde a un evento Pasa esto Qué 7, de pulleos por apetitos Pasa esto Vou prestar